Muy buenos días hermanos. El texto para hoy, sábado 17 de septiembre, está tomado de la carta de Santiago, capítulo 5, versículos 7 y 8. El agricultor continúa esperando con paciencia el valioso fruto de la tierra. Tengan paciencia, ustedes también. En Israel, el agricultor sembraba las semillas después de las primeras lluvias, a mediados de octubre, y recogía la cosecha después de las últimas lluvias, a mediados de abril. Marcos 4, 28. Si somos sabios, seguiremos el ejemplo de paciencia del agricultor. Ahora bien, puede que esto no sea fácil. Por nuestra imperfección, los seres humanos queremos ver de inmediato los frutos de nuestro esfuerzo. Pero si alguien tiene un huerto y quiere que dé fruto, debe darle atención constante. Tiene que cavar, plantar, deshiervar y regar. Lo mismo pasa con la obra de hacer discípulos. Tenemos que dedicar tiempo a desarraigar el prejuicio y la indiferencia del corazón de nuestros estudiantes. Cuando la gente nos rechaza, la paciencia nos ayudará a no desanimarnos. Pero también hay que ser pacientes cuando las personas responden bien, pues no podemos forzar el crecimiento de la fe del estudiante. A veces, hasta a los discípulos de Jesús les tomó tiempo entender el significado de lo que Él enseñó. Juan 14, 9. Recordemos que nosotros podemos plantar y regar, pero Dios lo hace crecer. 1 Corintios 3, 6. 2 Corintios 3, 6. Gracias por ver el video.